Comprosa, Comprosa, señora Olímpa Guaraca Toda la vida por Samartí de Pagóa Sartico Ahí también nos está acompañando el señor Valois Hay una madrina, hay Martín agotando los caramelos El niño confió, niño cuidado El niño confió, niño cuidado Con prosa, con prosa, Benito, como se vuelven a Chile, hermano, vamos Ahí con su esposa bajando y bailando en esta torre Ahí está mi amigo, Luchito, ¿dónde está Luchito? Luchito Ligas Ahí está presente el muchacho Y su linda familia, escondida, pagada, estamos ahí Luchito Ligas Luchito Ligas Luchito Ligas Luchito Ligas Luchito Ligas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!